Pues bueno, esta es mi cara tratándoles de explicar que voy a regresar a YouTube y que me voy a otra ciudad a vivir. Y es que les doy un poco de contexto porque solo grabé muchos clips y no expliqué tanto. Y bueno, les dejo con Gerardo del pasado. Quería empezar diciéndoles esto, ya que quiero documentar todo el proceso de ahorita que me voy a vivir a Ciudad de México. Cómo van, que transcurrieron todos los días, cómo vamos a ir remodelando el departamento. Porque primero, hay que buscar un departamento porque no tengo en mis manos una llave que abra un departamento ahorita. Todavía no me lo he creído, todavía no me cae el 20 de que pues me voy a ir. Y básicamente me voy el día de mañana, literal, me voy el día de mañana. Ya esto lo planeé hace más o menos un mes y no he hecho nada, en serio que no he hecho nada de mi maleta. No sé, muchas cosas voy a dejar, no pienso realmente iniciar desde cero. Cortina, luces, objetos, todo, 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 todo. Lo voy a volver a hacer, solo que en Ciudad de México. Y pues nada, toca, toca despedirse de este bello, de este bello cuarto que nos ha dado mucho. Nos ha dado mucho, pero bueno, es momento de partir. Y bueno, pues vamos a ponernos en pa' cara, a terminar ordenar el cuarto. Y nada, vamos a ver cómo amanecemos el día de mañana. Ya estamos en el aeropuerto, han salido mis lágrimas. Me duele dejar, pues claro, a mi familia y a mis amigos que se han vuelto a familia. Pues nada, mi vuelo todavía no sale. Es en la puerta 5. Y bueno, pues nada, me siento muy feliz, muy contento, pero... Igual un poco triste, es un sentimiento agridulce. Nada, lo documentaré cuando ya esté en el avión. De hecho, ni siquiera he llegado, creo que, sí, no he llegado. Pues bueno, pues ya es el día siguiente. Ya logré descansar, dormir, lo que necesitaba. Pues nada, apenas llegamos. Llegué a la casa de la tía abuela y pues nada, no hice nada. Literal, solo dormí, dormí, dormí. Nada, voy a poner el desayuno ahorita. Y ya empecé a ver departamentos por Marketplace, por aplicaciones, por todos lados. Quiero agendar hoy una cita para ver si vamos a ver uno hoy o si no mañana. Entonces, pues nada, aquí es donde me estoy quedando, en un colchón. Vamos a darle porque pues aquí la vida se mueve rápida y estamos siendo un poco letos. Luego pasaron aproximadamente dos días y fui a ver el primer departamento. Este no estaba nada mal, no más que era un edificio viejito y pues el departamento estaba pues remodelado. Muchos de los departamentos que fui a ver fueron así, básicamente. Aquí se pueden observar que el edificio es viejo y el departamento está como nuevo. Este estaba en un buen precio, solo que quería ver otras opciones. Así que después de cinco días aproximadamente, agendé otra visita a otro departamento. Solo que este estaba bastante pequeño, eran como nueve pies míos. Con trabajo iba a entrar una cama matrimonial y si entraba, pues bueno, iba a ocupar como el 90% del cuarto. Así que este no me convenció y agendé otra cita para otro departamento. Bueno, pues ahorita ando en la bici y estamos yendo a ver un departamento. Hace unos días fuimos a ver otro. Este, pues nada, ahorita vamos a ver uno. Es una ubicación diferente, ahorita me encuentro en Condesa. Este está por, más para allá, para el centro. No sé ubicarme todavía muy bien. Pero bueno, este, nada, vamos a darle. Está 15 minutos de por aquí, entonces, está buena la ubicación, nada mal. Me quedo cerca del parque México, así que nada mal. Vamos a ver. Bueno, pues acabamos de llegar a ver otros departamentos. Estoy con el buen Perseo de ahí atrás. ¿Qué onda? Y pues nada, vamos a ver estos. Se ven chidos. A ver, hagamos pausa. Por un par de situaciones personales tuve que rezar a Mérida unos cuantos días. Así que esto hizo que se destuviese la búsqueda del departamento. Y bueno, de par de días no fueron par porque me perdí tres semanas en Mérida. Pasando mi cumpleaños y pasando un par de situaciones. Pero bueno, apenas regresé y agendé una cita para ver el décimo departamento. Y parece que se alinearon los astros porque, bueno, me fui tres semanas y aparece el departamento perfecto. La cocina. Y lo va. La cocina. Está en el último piso, son cuatro pisos. Hay que subir. Está en la sala. Y bueno, ese mismo día lo renté y ese mismo día me dieron las llaves. Así que ahora me tenían aquí en el suelo todo cansado por haber subido mi maleta a un cuarto piso. Y lleno de tantas emociones que no sabía qué hacer. Después de mucho tiempo de no subir video y de estar en búsqueda de un departamento, por fin lo tenemos. Ya estamos aquí. Es realidad. Me lo dieron ayer. Aquí dormí. Bueno, casi no dormí porque dormí en el suelo por la emoción. Pero bueno, hoy se los voy a enseñar. Está vacío. Y en los próximos videos estaremos pues remodelándolo, agregándole cosas porque está totalmente vacío. Se escucha el eco y pues nada. Es un departamento para mí. Aquí tenemos el baño. A esto, esto fue el primero que compré para el DEPA. Papel higiénico, claro que sí. Este, de este lado, mira, aquí está la entrada. Entras por aquí, esta puerta. Lo que creo que puedes ver es esta parte, lo del baño y luego esta. Que está bastante interesante porque no sé qué. No sé qué es un cuarto de lavado, un mini estudio. Que de hecho, lo voy a hacer un mini estudio. Porque, pues no encuentro ningún sentido. No voy a poner una lavadora. Lo más probable es que manden toda mi ropa a lavar. Aquí de este lado, está mi cuarto. Una locura. Todo tirado, disculpen. Pero, pues miren, ahí, ahí dormí. O sea, dormí en el suelo. Literal. Bueno, aquí puse una sabana porque lo que pasa es que todavía no se veía muy bien esa ventana. Y como estoy al lado de una avenida, pues escuché un poquito el miedo. Pero bueno, aquí está el clóset. Mi suéter está bastante grande. Y aquí, pues falta la cama. Falta todo. Falta, no sé, una mesa de noche. Un mueblecito, algo. Pero sí, hoy está todo vacío. Este de aquí. Es lo que va a estar la sala y el comedor. Igual, vacío. ¿Cómo lo ven? Aparte, uy. Es que no me lo he enseñado. Arriba, prende la luz. O sea, qué locura. Ay, aquí no. No, este. Prende la parte de arriba la luz. Está padrísimo, me gusta. Buen detalle del depa. De hecho, se la voy a cambiar. Igual con unas tiras LED RGB. Y bueno, está bastante grande el espacio. No, no. Una locura. Y aquí está la cocina. La cocina hay que invertir un poquito. Este, no tengo estufa. Y tampoco refri. Así que compraré un frigobar. Y una estufita eléctrica. Está aquí para lavar las cosas. Voy a ver si instalo unas repisas para poner platos. Si no. Aquí caben los platos. Esta botella yo la dejé a ir aquí. Nada. ¿Cómo lo ven? Es un nuevo comienzo. Un gran regreso a YouTube. Es lo que me trae muy emocionado. Como les decía, es una nueva etapa. Un nuevo regreso a YouTube. Miren aquí. Tenemos la terraza. O sea, miren esta locura. O sea, tengo una mega terraza. O sea, que va de acá. Aparte que las plantitas, las macetas. Hasta que mi cuarto. Vamos a ver nuestra. O sea, no me imaginaba rentar un departamento así de grande. Ya había visto muchas opciones como vieron en el video. Pero bueno. Por fin quedó este. Me lo dieron ayer. Nada. No hay nada. Vean cómo estamos iniciando. Sin nada. No hay nada. Vamos a conseguir todo. Ya sea en el tianguis. En el Mario Place. Nuevo. Por colaboraciones. Por todo. Vamos a hacer que este lugar quede como realmente un departamento chido. Ya que ahorita, pues, no hay nada. No hay nada. Estoy muy feliz. Muy contento. Es una nueva etapa. Soñé con ese momento. Tanto regresar a YouTube. Tanto tener mi departamento. Y bueno. Juntar las dos. No, hombre. Es una locura. Y bueno, chicos. Yo aquí despido este video. Gracias por acompañarme en la búsqueda de mi depa. Y discúlpenme por dejarlos tanto tiempo. Pero las cosas han cambiado. Y pues nada. Es parte de vivir. Y pues bueno, chicos. Hasta aquí el final del video. Espero que les haya gustado esta búsqueda de departamentos. Igual este gran regreso a YouTube. No sé. Estoy muy emocionado. Estoy muy feliz. Ya quiero ver como poco a poco documentamos la remodelación del depa. Y nada. Espero que me acompañen nuevamente. Ya que bastante tiempo sin subir videos a YouTube. Pero bueno. Se vienen cosas nuevas. Se viene gran cambio. Una nueva etapa. Y nada, chicos. Qué mejor que compartirla con ustedes. Y bueno. Hasta acá el final del video. Espero que les haya gustado. Si les gustó. Denle su like. Suscríbanse. Y bueno. Nos estamos viendo hasta aquí. Y hasta aquí mucho. Chao. Chao. Gracias por ver el video